La Palabra se dice, en un principio ya existía la Palabra, y la Palabra se dirigía a Dios, y la Palabra era Dios. Todo cuanto existe, existió en y por la Palabra, y en ella hay vida, y en ella hay luz. Hay palabras que sanan y envenenan las palabras. No es lo mismo decir, yo nací, que yo nací. Yo, por ejemplo, yo no nací, yo nací. ¿Por qué nací? Porque yo nací en un pueblecito de Andalucía, y la gente hablaba así. Y mi padre se deseaba. Me decía, Rafael, hay que saber diferenciar las cosas. Si es necesario hacer algo, se hace, y si no es necesario, no se hace. Y mi madre se deseaba. Nuestra patrona es la Virgen Dara, sério. Mis hermanas se deseaban. Necesitamos cincuenta y cinco céntimos para ir al cine. Decía mi abuela, ¿qué clase de cine es ese tan barato? Para el cine ya tenemos, pero es que necesitamos un dulce. Todos se deseaban. Yo no, porque todavía no sabía hablar. Pero ya me dormía yo en mi cuna, me he sido inmerso en el suave, subido, subido del cese. Se seo por aquí, se seo por allá. Teque, 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 teca, 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 teca. Y caía frito. Veo que se entiende. Cuando cumplí tres meses, mis padres se fueron a vivir a un pueblecito de la provincia de Jaén. Y allí la gente no ceseaba, ceseaba. ¡Qué putada!